La gente con dolor se arremolina en la espera pero ya acaba la paciencia El cambio está, se acerca más Viene ya, viene ya, viene ya Viene ya marchando El movimiento organizado La unidad es la consigna Un puño va, en alto está Vamos ya, vamos ya, vamos ya Unidos podemos siempre Luchar contra el enemigo El enemigo es el mismo Que responde con fusil Unidos podemos siempre Luchar contra el enemigo El enemigo es el mismo Que responde con fusil Ocho de mayo, mil novecientos ochenta 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 Represión, nunca más Represión, nunca más Escucha bien, te digo No son lamentos los que oís Es la paciencia agotada El cambio está, se acerca más Viene ya, viene ya, viene ya Unidos podemos siempre Luchar contra el enemigo El enemigo es el mismo Que responde con fusil Unidos podemos siempre Luchar contra el enemigo El enemigo es el mismo Que responde con fusil Ocho de mayo 1980 Ocho de mayo nunca se olvidará Represión nunca más Represión ya jamás Ocho de mayo 1980 Ocho de mayo nunca se olvidará Represión nunca más Represión ya jamás Represión nunca más Represión ya jamás